¡Yeah! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Sienes! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Mi banda de las manos si vives en Barna, no me regan. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Adiós le dueño a mi Barna! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! El orgullo pesa mi espalda, mi ilusión es tirarla hasta con el corona La guante, y disparo más y piernas de souvenirs A más ratas que personas si no es un decir Es fauna, es fauna 1500 yakis en el jambor y podría ser pa' ti un trauma Pueden verlo como una caula Donde a tu cuerpo le faltan poros pa' que el sudor salga listo para hervir El público ha queído sin decir su pasta no es compromiso Conocer grupos con los que crecimos La mierda está ahí fuera El externo sonreía ante un aforo de 50 Y si querés seramos más, es tan caro Pero no lo suficiente para el rap que representa Llevan en esto más de los años Y no es normal no darse cuenta de la ciencia por la que nos pongamos Dejamos, sale un calo, pásalo pa' los que estamos calvos Por tantos palos, dados en falso El historio está alto Y el más alto aquí es el de los tantos Y falto, paso, pásalo, pásalo Por el camino solo encuentro cabos Pa' los que voy a tropezar, por eso me marco estos párrafos Yo más calor, ilusión, campeón Solo aconsejas, pero no de comprensión Confort, por vos, no por comportar Dadle como un dios Somos socios entre piombos y ritmos La cara y la mejilla donde quieras Es difícil apartar esta galleta, ostión ¡Vamos! ¡Un vaso, guarda! Levantame las manos y no siento ¡No, de mierda! 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 ¡No quiero hacer! ¡Lo duro que las manos verna! Tráeme ese ritmo y lo fluyo Tráeme el MC de primera que aquí lo sustituyo Tráeme ese lo que es el bolígrafo y monstruyo Aquí cada perro se relave un orgullo Hoy todo el mundo va a lo suyo es lo suyo Todo el mundo es muy suyo y me incluyo Por eso puedo hablar de Barnea con orgullo Aquí hay diversidad de estilos todos muy diferentes al tuyo Por eso un puño, un micro y un puño y nunca rehúyo Y si hay un monoboy contribuyo Por eso de que puedan respetar lo tuyo Antes siempre debes apagiar y respetar lo suyo Es ley de vida Verdades como puños dedicadas al maíz de las porceras Subo en Muño Es paón de ciudad, ciudad con ganas ya de regresar a la ciudad Contigo principal y más el ego que estival Me flipaste ver cal Barnea está pintando un color que no está dando el corazón Si quieres pilla, brotar y colar y vente pa' esta zona Aquí todo está pintado de blanco mierda Que no se tome a broma ni una copa si entiende mi idioma Barnea recibió el diploma y la corona por Sonoma Y por su originalidad y su edificio con forma de polla La zona de gloria Aquí siempre tiene su historia La memoria El hecho sí se fue de siete notas Fue escapatoria Hoy somos muchos ya con nuestra trayectoria Que pusimos Barcelona en el Papa de forma noctoria La gloria no es salir de la miseria La gloria es que siga fluyendo esta ciudad Por mis arterias Y aquí se curra el duro por esta materia Y yo se encantará Y yo se encantará en todo lo que vivamos ¡Viva la serifuera! ¡Viva! 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 ¡Gracias!